Lo hemos dicho desde el inicio, el gobierno ha tenido siempre las herramientas legales necesarias para perseguir el crimen, para ir contra las pandillas, que sabemos que es un tema que ha golpeado a nuestra población y que el tema de la inseguridad ha estado ahí. Sin embargo, a casi tres años de su gestión, creo que el pedir de manera reiterada una medida que tiene carácter excepcional es un claro reflejo de la ausencia de un verdadero plan, que aquello que denominaban y anunciaban con todo bombo y platillo como plan de seguridad, el plan control territorial, nunca existió y ahora cada vez con más fuerza, a través de investigaciones periodísticas, pues se conoce lo que estaba detrás de aquel aparente control en materia de ciertos delitos como homicidios y otras cosas más. Sin embargo, la población en el territorio, pues siempre fue clara en señalar que se seguían experimentando todos estos problemas y que el control en el territorio, pues lo tienen y lo tenían las pandillas. Hago ese antecedente porque es importante tener en cuenta eso. El tema que originó, ¿verdad? Aunque se supone que dio paso a la petición por primera vez del régimen, fue justamente aquella alza de homicidios en un fin de semana que hasta la fecha el gobierno ni siquiera ha rendido cuenta o ha dicho si los responsables están capturados y están siendo procesados. Eso no se sabe. Por lo tanto, el querer seguir implementando una medida generalizada de manera también aplicada, de manera discrecional, sin tener en cuenta ciertos aspectos mínimos donde se ha, digamos, violentado el derecho de muchas personas inocentes que nada tienen que ver con el crimen, que no tienen deudas con la justicia y que vemos las denuncias todos los días. Muchas gracias. Últimamente también una crisis humanitaria, se podría decir, afuera de los centros penales con las familias de estas personas, que muchos de ellos, como lo digo, no tienen nada que ver con el crimen. Es complejo. Debe mejor el gobierno ser franco, sincerarse de cara a la población, rendir cuentas en materia de lo hecho o no hecho en seguridad pública para atender esta problemática y empezar a implementar una política real. No es posible que una medida que desde la Constitución se establece, según ciertos marcos normativos, se quiera hacer casi de carácter permanente. Es prácticamente también una muestra de la incapacidad que este gobierno ha tenido de atender la problemática y que deja todavía más elementos para confirmar lo que ha sido prácticamente un secreto a voces y los vínculos que este gobierno tiene, sus funcionarios tienen, con los grupos criminales. Por lo tanto, no lo hemos acompañado desde el inicio, porque también hay un antecedente claro de cómo este gobierno actúa en marcos como los regímenes de excepción, que abusa del poder y va en contra en muchas ocasiones de los derechos humanos de las personas. Y acá quiero ser enfática nuevamente porque el discurso oficial tiende a mentir y a desvirtuar nuestras declaraciones. No se trata de defender a criminales, no se trata de estar del lado de quien comete delitos o atenta contra la integridad de nuestra población, sino que se trata justamente de aplicar las medidas en proporción necesaria, de acuerdo justamente en los énfasis que deba hacerse y el régimen tal cual lo que ha habilitado es esos abusos de poder que generalizan una medida aun cuando debería de haber justamente una aplicación puntual y clara sobre aquellos que son los que cometen el delito. ¿Entonces cree usted que es una estrategia electoral porque el plan de control territorial no ha sido un éxito? Bueno, creo que fue una respuesta justamente ante un tema que se desbordó, que se le salió de control al gobierno y que justamente deje en evidencia lo que ha estado detrás de ese supuesto control de los territorios, que aunque decían que había menos homicidios, todos sabíamos por las denuncias públicas, por ejemplo, que las desapariciones seguían en un incremento. Y tratar de manejar la percepción de la gente en un tema como este no extraña, pues sabemos cómo actúa este gobierno en materia comunicacional y cómo también esta medida se utiliza para otros fines también, porque es la suspensión de derechos, de garantías, que es lo que la población debe tener también claro que está detrás, digamos, de la aprobación de medidas excepcionales como el régimen. Constitucionalmente se habilita por un margen de 30 días con la posibilidad de prorrogarse, pero no para vivir eternamente bajo un esquema como este que ellos quieren imponer, que además también les ha servido de excusa para otros temas como habilitar compras públicas sin control, asignación de más recursos, sin rendir cuentas exactamente tampoco de cuánto se ha utilizado hasta la fecha de los millones que se asignaron en materia de seguridad pública, no solo en el presupuesto 2022, sino que todo el marco del supuesto plan control territorial, cuyo costo ascendía a más de 500 millones de dólares, de los cuales muchos provienen de endeudamiento también. Entonces es un tema sumamente complejo que no vemos que se aborde con la seriedad del caso, porque también hay raíces estructurales que este gobierno en lugar de atenderlas las está profundizando y que no, digamos, no atiende, sino que también cae en la estigmatización de la población y principalmente de las juventudes cuando estos son los que habitan en zonas de riesgo y no tienen nada que ver con pandillas o grupos criminales. Bueno, yo creo que es importante también decir que claramente sabemos a qué está dirigida esta solicitud que ahora ha hecho la Fiscalía, la Asamblea Legislativa. En este caso están hablando de reforzar el tema de las escuchas telefónicas. ¿Por qué? Bueno, primero hay que decir que la Fiscalía todavía no cumple con el mandato de ley que a esta Asamblea Legislativa de presentar un informe que debió de presentarlo en enero de todo el proceso de las escuchas telefónicas. Ni vino el fiscal ni envió el informe, pero sí envían una solicitud ahora de más asignación de fondos para este tema, sobre todo cuando ha sido un tema poco transparentado, es decir, no se conocen, claro, detalles que no pueden ser tan públicos, pero tampoco se tienen siquiera la información general de todo este proceso. Además, es importante decir, sobre todo en un tema que ha sido altamente cuestionado, porque habilita y generaliza el tema de las escuchas telefónicas y que ha sido utilizado el tema de los fondos públicos para plataformas digitales para escuchar, para espiar a la población, a la oposición, no en el tema, en este caso, a los criminales, sino a aquella población que de alguna u otra manera genera algún nivel de oposición al gobierno. Entonces, es bastante complejo decir que vamos a acompañar una iniciativa como esta, que sabemos, al final y el fondo de todo, tiene a la base fortalecer estos mecanismos para seguir vigilando a la población salvadoreña que nada debe y que nada teme en estos temas. Yo creo que es importante también, justamente ahora que estamos, bueno, ya finalizando el mes de mayo, donde claramente celebramos la lucha de los trabajadores y trabajadoras, que ahora con este dictamen van a verse muchas familias, no solamente sin un ingreso de manera permanente para sus hogares, para sus hijos e hijas, porque gracias a los votos de la bancada de nuevas ideas en esta asamblea legislativa, serán muchas las familias que se quedarán sin el sustento diario para sus hijos. ¿Qué tengo que decir con esto? Uno, es importante decir que se genera un precedente bastante complejo para futuros decretos que puedan llegar a esta asamblea legislativa, porque no se toman como base los parámetros legales en cuanto a la legislación laboral, de acuerdo a cómo está mandatado actualmente. Están liquidando a los trabajadores y trabajadoras con un salario por año, pero no con el salario con el que actualmente se van a finalizar su trabajo, sino que lo vuelven a un salario mínimo por año. Y eso no solamente después de dejar sin trabajo a una persona, sino que le limitan la posibilidad de tener una indemnización o una liquidación apegada a la ley. Luego también tengo que decir que es bastante compleja, pero es la realidad, la visión en el tema medioambiental que tiene este gobierno, muy reducida y muy limitada. ¿Por qué? Porque están pasando todas las atribuciones que tenía el FONAES, no solamente los fondos, sino las atribuciones que tenía el FONAES, a una autoridad que tiene un tema inclusivo, que es el tema de los recursos hídricos. El FONAES tenía la posibilidad de captar fondos, obviamente, para ejecutar trabajos, políticas y programas de desarrollo en materia medioambiental, de manera general, no solamente en el tema de los recursos hídricos. Aquí están limitando el campo de acción que se venía trabajando desde el FONAES. Pero no podemos pedir más, este gobierno no tiene una visión ampliada sobre la problemática ambiental que existe en ese país. Más le interesa pasar los recursos que tenía el FONAES a una entidad como la ASA, que pronto va a entrar en vigencia. Bueno, yo creo que es un tema que el gobierno lo ha venido manteniendo ahí, porque sí, ha sido un tema que se ha venido posponiendo, no es un tema que ha sido finiquitado por el gobierno y por esta Asamblea Legislativa. El tema de la Ley de Agentes Extranjeros, que tanto fue cuestionada por la población salvadoreña, cuando se trajo a esta Asamblea Legislativa, no es un tema que ha quedado desapercibido por el gobierno. Sin duda alguna tienen un interés especial sobre aquellos organismos y especialmente sobre aquellas entidades que tienen un trabajo territorial, que al final ayudan con la población salvadoreña en empoderamiento, en desarrollo, en programas y proyectos que al final el gobierno no puede realizar, pero que además existe la intención de querer callar esas voces. No se ha hecho con la ley, pues habría que esperar que iniciativa venga, no conocemos hasta hoy ningún documento que haya ingresado de manera oficial a esta Asamblea Legislativa, sin embargo, habrá que estar a la expectativa, porque cualquier reforma, ya sea reglamento a una ley o la misma aprobación de la ley, traerá consigo no solamente limitaciones a una entidad que no podrá ejercer sus funciones en el país, sino limitará la posibilidad a la ciudadanía de poder recibir capacitaciones y apoyos que el mismo gobierno no ha podido dar por su inoperancia.